El carnaval de Melo en la señal de televisión de Melo, señal 26 de Cable 1 presenta. Este año pensamos presentar la temática de los cinco continentes y estamos armando cinco alas con diferentes trajes y diferentes cantidades de integrantes. Una inversión importante. Sí, nosotros estamos alrededor de 700 mil pesos para poder presentar la Escuela de Zamba en un muy buen nivel y esto es gracias a los sponsors y el trabajo que hacemos durante el año. ¿Se logra financiar este presupuesto? Se logra porque el producto que nosotros apuntamos es bueno y el comercio y los sponsors están muy satisfechos por la producción. ¿La ocupación apuesta a superarse año a año? Sí, nosotros tenemos el objetivo este 2014 de multiplicar por tres lo que hemos presentado en el 2013. ¿Ya están ensayando? La parte que están ensayando es un bloco que son ocho integrantes donde pensamos este año grabar la Zamba Enredo para después nos quedan mucho más fáciles para ensayar con todo el grupo. La categoría rubro Zamba está con falta de agrupaciones. Nosotros creemos que acá lo que está faltando es gente que se anime a organizar porque salir en una agrupación es fácil. Lo que es difícil es armar la agrupación. ¿Ya tienen definidos los contratos con la organización? ¿Eso ya está todo acordado? No, nosotros ahora para la semana que viene recién vamos a tener una entrevista con el coordinador de la oficina de carnaval. Pero nosotros como decimos ya estamos pronto y sabemos cuál es nuestro caché para participar del carnaval. Es un outicio de... ¡Gracias!